Vamos a bailar la música cubana Miento tan solo un capricho la niña tenía Este baile es para la gente que se quiere en verdad divertir ¡Vámonos! Ella mentió, ella dijo que me amaba La sonora Matancera Oye, si no te gusta la rumba Si no te gusta mi mano Si no te gusta mi país No te gusta mi país Mi rumba Ya en el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La sonora matancera La sonora matancera No te gusta mi país No te gusta mi país No te gusta mi país No te gusta mi Entscheid No te gusta mi país Hay vienen los húänes Apoyo total a su madrina Lupita, la cigarrita Parafe, Fernando Purificadora Saldivar Es el güero, güero De Los Ángeles Apoyando a la cigarrita Para el stand técnico Poquitos pero sabrosos Cristianito colombiano Al ojo de la cabina de sonido Radio 2 Para el canito Para la gente de Nativitas La gente de Isca Calco La gente de Iscapa Salsa Para mi gente que vino de Tepito En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Para Miguel Y su esposa Lupita Piano Ay, cuando escucho el piano Me da ganas de hacer esto Ay, cristalito colombiano De dos Ay, quédate tantito Ay, qué rico Otro cachito porque está sabrosito Así de rico Para el choro Susana Para Beto El Satanás Para que San Juan Está pasal Para la familia Díaz Para el coca y el salchicha Colonia Leyes de reforma Leyes de reforma Esas Toras Sonido Súper Salsa En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Para Ana Judí Que próximamente cumplirá sus 15 primaveras Para mis clubes Para mis clubes de baile Lúzcanse papacitos Ustedes son los reyes de los bailes Si no te gusta la caña No te gusta mi país Para todas las chiquitas que se encuentran aquí presentes Mis chicas son las chicas Ay, si no quieres mi bandera Mi lavanda cachota Ay, si no, 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 Se va, para la momia, aparte de los fotos de sus cuñados. Se fue. ¡Suscríbete al canal!